Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Suena mi teléfono, m-m-m, vuela, vuela Si me vuelves así, cada, cada vez que estabas cerquita de mí No es que estabas bella, porque ya pulí mi amante No sufrí quien te amarte, tu nuevo se cayó, oh, oh Siempre burning só, venta menos barrio Diré a cada nada pa' que se te cayó Como sin embargo, es una vez que estuvo algo Yo no sé fútbol, m-m-m, voy a hacerlo Por una película que sube, yeah, eh Siento en su mamá, que no quieres hacer, vuela Mi imaginación, cada, cada vez que suena mi teléfono Que va a aparecer un Chaunyño en la escuela La que no te gustó, no me recuerdas Ahora que estoy buena pa' seguirme